Yo creo que lo más importante de este partido era sin duda alguna lo que fue el resultado. Sabías que tenías que intentar venir acá a ganar o a ganar, sí o sí, solo tenías esas opciones. La verdad es que no has dado un buen partido. En lo que toca el partido, como debes calcular, no me voy satisfecho por el acionar del equipo, pero me gustó lo que fue el sacrificio del equipo y percibir que retardando un poquito más la ansiedad que ya se hacía sentir en Chivas, podíamos explotar los espacios que estaban ahí. Carlos ha tenido esa jugada de genio y las cosas quedaron así para nosotros. Lo que salvamos en realidad es el resultado y es el resultado que te va a dar de nuevo la confianza. Para que tengas una idea, hoy es la fecha 5. En el torneo pasado nada más ganaste un partido de visita. En la fecha 5 llevas dos partidos ganados de visita. Entonces es un proceso que lleva su tiempo, que pensarías muchas veces que las cosas se podrían hacer un poquito más deprisa con otro tipo de situaciones como nos gusta con nosotros, pero hay que felicitar al equipo, felicitar a los jugadores por el trabajo que han hecho y por el resultado que lograron. Carlos Darwin ha estado trabajando en el individual toda la semana, nada más reintegró el equipo ayer, nada más entrenó con el equipo ayer. Entonces es un jugador referente, es nuestro referente sin duda alguna, pero no puede estar por arriba de todo lo que es un proceso, no tenía las condiciones y el ritmo para poder estar de inicio y soportar 90 minutos. Ya sabes que cuando está es muy desequilibrante, entonces resolvemos soltarlo en el momento adecuado para poder hacer su fútbol y con eso ayudar al equipo.